Y tiene que ver con que las fuerzas de seguridad están habilitadas a disparar contra sospechosos. Bueno, es lo que ha dispuesto luego del G20 la ministra de seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, en concordancia con la opinión del presidente argentino, Mauricio Macri. Esto es, darle la posibilidad a las fuerzas policiales, principalmente federal y fuerzas nacionales, de disparar, y esto ha generado cierta polémica, un grado alto de polémica, y le pasa la... especula ahora con que cada provincia tome la decisión si se suma a esto o no. Se ha establecido a través de una resolución que se publicó en el boletín oficial y ya entra en vigencia a partir de hoy. Y el gobernador, Alfredo Cornejo, dijo que está a favor de esta medida nacional y que hay que profundizar la formación de la policía. Vamos a escuchar la palabra del gobernador, Alfredo Cornejo, refiriéndose a este tema, fuerzas de seguridad y lo que propuso la ministra Patricia Bullrich. Yo creo que los policías tienen que estar bien formados y por eso también estamos, y fundamentalmente en el manejo de armas, y por eso estamos progresando en ese sentido de a poco. Veo saludable que se les dé, que se los proteja un poco, porque si no los policías se retraen en hechos de violencia, pero creo que tiene que ir acompañado de una fuerte capacitación policial en los institutos de formación policial todo el tiempo para poder no correr riesgos de que mueran personas inocentes. Nosotros no lo hemos tenido en Mendoza, esos problemas, pero no estamos exentos de que eso nos pueda ocurrir. Entonces hay que estar muy fino en eso, me parece bien que se los cubra legalmente, también me parece que paralelamente a eso hay que profundizar la formación policial más aún. Lo estamos haciendo en Mendoza, pero sabemos que siempre hay que hacerlo y hacerlo mejor.